Lo que voy a hacer después es subirlo al Twitter y tenemos que hacer, si podéis, por favor, todos los de la Euskal, retweet y escribid con el hashtag que hay una respuesta, la que venga, vamos a petarlo, cualquier historia que queráis. Hay que intentar ser un mini topic. Y ahora vamos a lanzar nuevos regalitos. ¿Dónde está la chica de antes que me iba a ayudar? ¿Tú eres la chica de antes? ¿Dónde está la chica de antes?